El copero busca el tono y el busco busca la busca Y dar una explicación no es igual que hacer preguntas Ni se puede comparar brotón y broche conjunta Vestido con pantalón, la camisa con la brusa Alpargata con zapato, la chola con la pantufla El peine con el cepillo, cabellera con peluca El paraguay con la carpa, el sombrero con cachucha El plátano con topocho y el papelón con azúcar El melón con la pastilla y la batata con yuca El queso con mantequilla, el arroz con la cotufa El odio con el amor y la razón con la culpa El ánimo con el miedo y la verdad con la excusa El pleito con discusión e invitación con denuncia El cálculo con el peso, el soborno con la multa El grito con el disparo, la redada con recluta El rifle con el revolver, la guerra con la trifulca El látigo con regaño y el boxeo con la lucha Ni tiene comparación el pellejo con la pulpa Y la gallina de raza con gallina pataruca El novillo con con manso al toro, bravo a tu apunta Maestro artista, usted que toca, jáleme las cuerdas juntas Que voy a seguir cantando al pie de la camoruca Es inútil comparar la bodega con la industria La canoa con la chalana, la avioneta con un mustang La pala con la escardilla, carretilla con carrucha La escalera y asesor, caletero con bazooka La claridad con lo oscuro, el anteojo con lupa La lana con algodón y el pelo con la pelusa La bandeja con el plato, el sedazo con la tusa La taza con la tostuma y la garrafa con múcura La cabeza con los pies, la canilla con la nuca La fiesta con el trabajo y la alegría con astucia La escasez con abundancia, la ignorancia con astucia La tuna con el cardón y ganelote con brusca La raya con la tortuga, la garza con la lechuza Gabilán con guacamaya y guacharanga con turca Y la culebra amarilla con la culebra vejuca ¿Cómo será que comparen a Venezuela con Rusia? La pastua con calabozo y parmana con cabruta Pueden parecerse en algo pero no es igual más nunca Gracias por ver el video